Y seguimos con más contenido recordándole a ustedes que deben entrar a Telenor.com en Instagram, Telenor.com en Facebook, para que usted pueda disfrutar de los cortes y no tener la oportunidad de vernos en vivo. Ahí estarán los cortes. Tiene que cargar esa cámara y ponerla para allá y moverla rápida. Fua, fua, fua. Dino a ver, guachi, para que te gane algo. ¿No entiendes? Dino que no está en otro escenario. Claro, en otro escenario. Mueve eso para allá y una vez va a hablar el hombre. Fua, mételo para allá. A toa. Claro, que se engancha la de ahí, de ese trípode. Tú sabes que el otro está de más. No cuente con eso. ¿Qué es? Tú sabes. Ya se diga, ya. Señores, se filtra supuesto audio de Yailin con fuertes palabras para su hermana. Vamos a ver si esto es real o fake. Vamos a escuchar. El hombre me va a acabar, me enteras del diablo. Aguasica. ¿Por qué tú estás hablando mierda? Y debes y no debas, como quieras, tú te tapies. Lóca, ¿tú a dónde es que tú vas a llegar? A ti deberías darte vergüenza, en verdad. Deberías darte vergüenza, porque a mí me daría vergüenza, en verdad. Maldita animal, aprende a leer. O vete para la escuela otra vez. Que yo creo que ni la ha terminado. Vete para la escuela otra vez. Como tu mente no funciona y la tiene de cacaíto, una gente muy inteligente que tú, tú hablas con ella. Y le dicen, ves acá, ¿qué significado tiene esto? Lóca, tú tienes unos altos ya, en verdad, con tu demagogia y tu mierda, loca. ¿Y qué es lo que te pasa? Que esto, que esto, que el diablo. En verdad, vaya ese día y ratona. Cuando abra la boca y diga algo de mí, te voy a romper. Señores, ahí ustedes, pero para mí, ese audio es viejo de aquellos problemas que ellas tuvieron. Esto debe estar feo que dos hermanas, porque para mí, la culpable no es Yailin. Van a decir ustedes, no, pero esto es sin el alma, Yailin, que esto es con los otros. Pero aquí, la figura es Yailin. Entonces, si usted tiene un problema con su hermana, que la hermana suya es figura. Si usted tiene un tema y lo sabe manejar, usted no se va a lo público. Usted se va a lo personal. No, está bien. No, no, ya, pero ella hace entrevistas de esto. Es feo y penoso que la hermana de Yailin la llame en programas para usted acabar a su hermana. Por más malo que sea, familia y familia, como dice Rubén Blades. ¿Me entiendes? Entonces, eso se ve demasiado feo de parte de las dos que estén con esa. Pero aquí se ve que la hermana de Yailin, que nadie se sabe el nombre. ¿Cómo se llama? Mami King. Mami King le dice, nadie la busca a ella por su talento, porque no tiene. Es la hermana de Yailin. Ella tiene que hacer un Instagram y ponerle a la hermana de Yailin. Para que la gente sepa. Porque no tiene talento para ella ser una Instagram. Lo que se pasa es hablando de la hermana. Y si habló de su hermana, que es su sangre. ¿Qué le va a dejar a un particular? Entonces, eso es lo que usted tiene que tomar en cuenta de cualquier declaración que esta muchacha pueda dar. Porque si es su hermana que está en la palestra pública, que está en el tope de su país como farándula, como figura. Entonces, suéltale en banda, de la habladera, donde quiera que ya está. En el gobierno urbano, un saludo a los muchachos. No sé cómo la metieron ahí. El braille, muy duro. Todo tú sabes, oiga. Hasta amable, si la tienes fácil. No, no, oiga. No, el doctor no. Oye, el talento de ella, la hermana de Yailin. Ya. Pero sí, pero sí está haciendo la entrevista a la haitianita, a la Kika. Porque amiga de Yailin, le están invitando a la imaginación de la hermana. O sea, que le fue el paso. Ay, diablo, la fama de una cosa. Usted, tú a ratar a quien sea, por eso que tenéis cuenta que no tiene el auto a ratar a quien sea como fama. Ya tú sabes. Increíblemente. Mire, mire, que estaba el viejo. Ya, es. Sí. La otra como más rarita. Si no, que se recibe. No hay que ser. Se edita, ella misma, se ve. No te gusta. No te gusta. No, no me llama la atención. A ella le gusta una coreanita, eh, flaquita. ¿Te gusta la mujer flaca? No. Pues ninguna son flacas. No, no. No, no. No, pero, ella dice que a ti te gustan las flacas. No me gusta la mujer, he pasado de volumen. Entonces, ninguna era que tú tienes, son flacas. No, 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 pero no son golas. Hay entre dos, ¿verdad? Claro, no. Término medio. Gola, no, ajá. Término medio para allá. Ya. Nacordona mayo. ¿Qué tipo? No, no. Yo le digo, yo le he dicho a ellas que las asiáticas que están aquí en nuestro pueblo, trabajando, trabajando, emprendiendo, son, se ven, son bellísimas. ¿Te gustan? ¿Te gustan? Sí, no, no, sí, son bonitas porque sí, se ven. Es para nerviosos. Eh, sí le gusta. Las mujeres asiáticas tienen la piel como tan linda y tan linda. ¿Te gustaría encantar con una asiática? Son bonitas las mujeres asiáticas. No, la pregunta, escúchame. ¿Te gustaría? A mí me encanta cuando empecé, oye la pregunta. No sé, encanta con una. Sí, no. No encanta, no encanta porque como que las razas me dejara, pero son bonitas. Dime tú lo que está con la mano, lo de verdad, está con los pies. Porque tú estás diciendo. Señores. No, 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 no. Mira, mira, yo lo que te digo que las mujeres asiáticas son bonitas, tienen la piel, me gusta el tono de piel que tienen, porque son mujeres como jeven, como un blanca limpia, ¿tú me entiendes? Ajá. No, tú tienes que decir, me gusta el color y la piel de las asiáticas. Ajá, la asiática. Y o sea que me gusta como dicen. Y trae que son mujeres que no. Son, son todas delgadas, o sea, no son digas, o sea, saben bien. Pero ahí vemos, retomando el tema que. Sí, porque ella me quiere involucrar como. La mami, mami, mami. No, pero ese, como dicen, entonces fue viejo esos audios. Es de, ya hay ligera de un video. Estudite que son viejos. Se están haciendo vida y ahora, porque obviamente era un video ahí, que hace mucho, antes de ya operarse y todo eso. Y de mami, kinde, todo eso, y su lado operado. Mami, kinde, sin nada de lo que ya tiene. Y ahora con la inteligencia artificial. Mami, kinde, no estaba con Kale 8. No, con todo, no tuvo con otro. El último día fue el chino que durante días. Un chino eso fue. Que le compró un. No, eso no, eso fue promoción. Bueno, lo que hay que seguir diseñando. Con el único hombre, yo digo que el ámbito fue con el chino, lo hicimos. Ella se cobró con los tígeres, ya, tú sabes, ya está buscando su espacio, porque lo ha hecho, lo intentó en el Olimfán, cantando, ahora está. Cantando. Sí. Sí, es verdad. Hay muchas. Fue yo no he visto de eso. Es bueno, mami, kinkang. Sí, y hacen de todo allá, los capitaleños, los capitaleños se hacen de todo. Te pongo una tienda. No, que no hay sonido, es sonido. Una tienda virtual, mami, kinkang. Mami, kink, la ropa de Yailene. Vamos a vender la ropa de Yailene. O de lingerie, como ya tenemos Olimfán, si le encanta vestir así, un lingerie que haga. ¿Un qué? Lencería, tiene en español, tiene lencería que haga online. ¿Cómo se dice? Lingerie. 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 Que haga un. Tenga su e-commerce de lingerie. Sí, e-commerce de lingerie. E-commerce de tienda virtual. E-commerce de lingerie. ¿Y cómo es de lingerie? Bueno, la mami, kinkang, en sonido, en sonido, es ella misma, que lo está haciendo todo sonido. Ella, esto ya fue citada también ahí a la vaina del lío. Sí, de la causa, pero es Yailene, Dios mío. Yailene ya no tenga gente, ya ni la familia. No. ¿Eh? ¿Por qué? Este más fue rico. Eso ya está loco, no, tengo que ir ahí, no mepeso.